Para felicitar a las personas que el día de hoy tuvieron la suerte de salir sorteadas, la verdad es que hubiésemos querido que alguna de las que están aquí y pagaron su impuesto hubiesen salido premiadas, pero bueno, la suerte es la suerte. Aquí está precisamente para dar legalidad la persona que viene de la dirección de juegos de sorteos de la Secretaría de Gobernación, para que no haya ninguna duda. Entonces, simplemente muchas felicidades, la mayoría de los premios fueron personas del municipio y algunas personas que no radican en el municipio, pero que al final de cuentas tienen algún predio aquí en Yecapixla y que tuvieron a bien cumplir con sus obligaciones de impuesto predial, las oportunidades son las mismas. Entonces, felicidades a todos y esperemos verlos el próximo martes para poder hacer entrega de estos premios. Muchísimas felicidades a todos nuevamente.